La comisión que empezó desde hace muchos días con la ronda de masivas en diferentes regiones, llevando el mensaje de la coordinadora nacional a todos los trabajadores de las distintas regiones que hemos visitado. Quiero expresar que este equipo que tuvimos la última tarea de presentarnos en la región Valle, de ahí agarramos hacia Bachajón y de Bachajón hacia Jalapa, Veracruz. A este equipo quiero reconocerles porque sé que me están escuchando acá, acaban de bajar del camión, por su total entrega a la causa del movimiento, por la confianza depositada en una persona, su servidora de ustedes, en que acontecimientos como el que pasó el día de ayer, queda para mí clarito que la unidad que traemos entre todos nosotros, aun con nuestras mínimas diferencias que pudieran existir, nos ha servido mucho para poder salir adelante. A ustedes que hoy nos dieron este recibimiento que no me esperaba, también quiero reconocerles ese espíritu combativo que tienen. Y para los amigos que no están hoy presentes, pero que activaron desde anoche a la hora que se dio el balderazo de acción, también decirles que eso es fundamental, compañeras y compañeros. Si tocan a uno, tocan a todos. En la práctica se llevó a cabo y la autoridad midió las consecuencias. Porque, en serio, la emboscada que nos hicieron fue un acto totalmente aberrante, ya que definitivamente nos quedó claro que el poder es el poder. Y cuando nos atravesaron las unidades donde venían más de 600 policías, tanto estatales como federales, en un momento llegamos a pensar que tal vez, a lo mejor ya no tendríamos oportunidad de regresar a la sección 7 para saludarlos. Porque, bueno, nos queda claro que el gobierno en estos momentos está tras de nosotros en todos los aspectos y hoy se confirma que este movimiento tan grandioso que hemos construido todos hace posible lo que hoy está siendo posible de llegar bien, sin ninguna novedad, a estas tierras nuestras. Por eso, el llamado que hago a todos es que sigamos en ese marco unitario, compañeros, en ese marco organizativo, en ese marco de disciplina. Sé que hay algunos que han estado queriendo continuar en su tarea de envenenar a nuestros compañeros, pero la razón, el tiempo nos lo está dando. El hecho de haber llegado a Veracruz a la encomienda que nos ha dado la coordinadora no es sobre la casualidad, pero improvisada la comisión. Saben perfectamente ustedes que el Congreso nuestro, el político, del indio, dentro de todos sus esfuerzos y de los antiguos, que el brigadero nacional es una necesidad para la coordinadora. Por eso, no es cuestión de otra situación. Pero también quiero decirle a todos ustedes, amigos, que la acusación que nos hizo el gobernador del Estado de la Cruz, que fuimos en plan concientista sobre un partido político en especial, que nos hizo el gobernador, que nos hizo el gobernador del Estado de la Cruz. que nos hizo el gobernador, que nos hizo el gobernador del Estado de la Cruz. Pero hoy en el momento de reforzarlos también demostró que sí tienen capacidad de movilización. Pues al mismo tiempo que en Chiapas se hacían acciones, probablemente ellos también estaban accionando en diferentes partes. Agradecerle acá a través del medio de comunicación, a la conmemora nacional, a los esfuerzos de la 22, de la 18, de la 14, y todos los que se manifestaron de diferentes maneras para el respaldo de nosotros, particularmente a quienes de otros países empezaron a enviar algunos comunicados urgentes en los que se señalaba esta situación que les pasó. No puedo negar que dentro de esta acción de rescate hacia nosotros, tuvo que haber visto los derechos humanos internacionales, será paz, la ONU, quienes a petición de la FICE que hoy somos todavía afiliados a la Federación Internacional de la Educación en el mundo, sin embargo, golpearon la guerra hacia nosotros y también apretaron el gobernador. Es decir, este asunto se convirtió en un problema que se le fue de la mano al gobernador y llegó a tener responsabilidades más allá del gobierno de la ciudad, cruzó las fronteras prácticamente. Por eso estamos acá, que lo que entraba y si no teniéramos toda esa cobertura, quizá él no estuviera. Pero finalmente aquí estamos, compañeros, quiero un abrazo. ¡Buro! Por eso me parece, compañeros, que aún el ser domingo, un domingo quizá de familia, de bienestar acá, pero esto nos une más, compañeros, que nos ha quedado en un momento de ver más compromiso. Y en serio, espero que este acontecimiento es que el trabajador de la educación de cerca reciba la información de nosotros y se comprometa en la próxima jornada de lucha. Pues otra cosa más, compañeros. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar cosas masivas con la región de Somitán el día 21. Se escribe la historia. Hasta ahí cerraríamos. En Chiapas. Para esperar el Congreso político que va a determinar que me refiero al Congreso Nacional de la Sede. Por eso, en estos momentos, lo que vamos a hacer prácticamente es para que ustedes puedan instruir la logística que nos corresponde para las últimas tareas, no es suficiente decirle que las delegaciones sindicales que pertenecemos a la sección 7 estamos obligados a darle cobertura a los demás referentes, como es el CCN40, como es el CINCOBASH, como es el CINCOBASH, como es todos los estudiantes, es decir, las organizaciones sociales, a ellos, todos los que están ahora sí eliminados en este esfuerzo la sección 7 y la sección 7 a través de sus delegaciones sindicales y de sus activistas tenemos la obligación moral, política, sindical de reunir en cada uno de estos espacios que están acompañándonos para que sean más fuertes cada día, compañeros. Sería eso, compas, no sé si hay alguna pregunta en particular. Si no, ahí lo dejamos, ¿sale? La sederente avanza, avanza y no se cansa. La sederente avanza, avanza y no se cansa. ¡De Chiapas a Sonora con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora con la coordinadora! ¡Que sube, que baja, aquí nadie se raja! ¡Que sube, que baja, aquí nadie se raja! ¡Que sube, que baja, jubilados presentes con la lucha de la CENTE! ¡Jubilados presentes con la lucha de la CENTE! Por último, quiero agradecerle también a todos mis compañeros del Comité Ejecutivo Seccional que no pudieron ir a esta actividad, pero que de donde estuvieron, en sus regiones, en donde estuvieron, sirvieron como fuente de orientación entre nosotros y la base, compañeros. Es fundamental también la integración que tenemos con todos los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional. O sea, quiere decir que acá nadie por inspiración propia hace las cosas. Todos respetan una dirección que hay y en ese camino vamos todos, ¿sabe? Para no equivocar. Porque si todo el mundo quiere agarrar la estafeta, se va a descomponer esto, compañeros. Eso quiero reconocer a mis compañeros, que hay disciplina y eso es aplaudible también, ¿sale? Bueno, sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!